¿Cómo que José Ignacio te autorizó para ver a Edordito todos los días? Así como lo oyes. José Ignacio fue a mi casa y me dijo que podía ver a mi niño. No es cierto. No es cierto, es una mentirosa. José Ignacio ni siquiera sabía que tú habías salido a la cárcel. Ay, salió en el periódico. Pero claro, a ti solo te interesan las páginas de sociales, el horóscopo. José Ignacio lo vio y averiguó mi dirección. No puede ser. No puede ser, no es cierto, no es cierto. Sí, sí, puede ser. ¿Y qué crees? Me pidió perdón, me dijo que estaba muy arrepentido de no haberme creído y de no haberme apoyado. ¡Cállate! No es cierto, estás diciendo todo esto nada más por molestarme. No tengo ninguna necesidad de mentir. Gracias a ti no tengo secretos. José Ignacio no hizo eso, él no hizo eso. Es mi esposo, es mi esposo. Bueno, ¿por qué no le preguntas? Él me contó todo. Me dijo que su matrimonio es solo un teatro que montaron para que les dieran la custodia de Edordito. Pero que entre ustedes ya no hay absolutamente nada. ¿Eso te dijo? Mi baby, tan olvidadizo. Se le olvidó contarte que estoy embarazada. Sí, así es, Rosa. Estoy esperando un hijo de José Ignacio.